hola mis amigos saluditos especiales para cada uno de ustedes que nos ven siempre agradeciéndoles por ver nuestros vídeos y si no se han suscrito pues considerenlo ahí síganos apoyando en nuestra página aquí estamos nuevamente con ustedes mis amigos hoy nos mandaron aquí para el estado de pensilvania la verdad hermoso lugar en lo particular me gusta mucho me encanta ver cultivos y todo eso la verdad que es una de mis pasiones la agricultura muy bonito lugar la verdad y ustedes pueden ver preparaciones de suelo y a cultivos establecidos muy bonita la verdad que espectacular espectaculares espectaculares en lugares los que uno ve esto de del transporte esto de los camiones es un oficio muy bonito un trabajo bastante como le quiero decir le llamaríamos es divertido porque te encuentras con lugares que ni por cerca te imaginas que los vas a conocer y te divierte pues nos divertimos mucho cuando salimos a estos lugares me gusta muchísimo ver agricultura ver el campo y aquí estamos con ustedes saben ya tengo como unos 30 40 minutos de estar recorriendo esta ruta y pues he visto cualquier cantidad de cultivos cualquier cantidad de de granjas he visto ganado caballos muchas cosas en realidad pues vamos a ver qué encontramos adelante a ver si seguimos seguimos aquí con ustedes esperamos sus comentarios a ver de dónde nos escriben y como les repito si no se han suscrito a nuestro canal pues considérenlo la verdad ahí agradeciéndoles agradecerles de antemano aquí estamos con ustedes el amor nos vuelve mensos entre más amor más celos y entre más celos más llanto sufriendo por amar tanto luchando por controlarme las dudas querían matarme mi enemigo era el amor bueno mis amigos saluditos especiales aquí ya llevamos bastante recorrido y seguimos viendo cultivos seguimos viendo cultivos vamos para un lugar que se llama santo tomás dejar unas piezas de agricultura y esas de tractores de equipo agrícola la verdad voy un poco pesado en la primera vez que vengo acá voy un poco pesado aproximadamente 40 mil libras el que es el peso que llevo pero vamos bien vamos bien gracias a dios y pues vamos a seguir llevándole más contenido mis amigos este cuídense mucho que dios los bendiga y esperamos que nos sigan apoyando aquí estamos con ustedes nuevamente que dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentren mis amigos de todo el mundo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo salud para todos en donde se encuentran los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.